Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel Estudio. Bienvenidos a nuestro videoblog de Ángel Metropolitano. Un atentado suicida en el interior de una mezquita en la ciudad de Peshaw, en el noreste de Pakistán, ha dejado el lunes de la semana pasada a menos 59 muertos y al menos 176 heridos. La pregunta clave de siempre no es quién apretó el gatillo metafórico, sino quién pagó la bala metafórica, en este caso el terrorista suicida. Entonces, para analizar desde la óptica conceptual, hace falta volver al pasado, el día 26 de noviembre del año 2008, cuando los terroristas perpetraron un complejo atentado en la capital económica y cultural de la India, Bombay, mediante una serie de bombas sincronizadas colocadas estratégicamente en Sendiad, la ciudad más grande de la India, la cual dejó más de 170 muertos y más de 300 heridos. En última instancia, el objetivo de los atentados de Bombay en 2008 era balkanizar Pakistán, justo lo que estamos viendo ahora mismo. Y el plan para la desestabilización y finalmente la balkanización de Pakistán se gestó en círculos militares estratégicos compuestos por los británicos, estadounidenses y israelíes. Y deberíamos ser capaces de responder a tres preguntas obvias para entender el plan estratégico entre bambalinos. Uno, ¿quién quería desestabilizar Pakistán? Dos, ¿qué se lograría con la desestabilización del país? Y por último, ¿por qué deseaban los autores materiales desestabilizar un Pakistán nuclear? Pakistán es un enlace estratégico en la región, ya que limita con Irán y con Afganistán y con la India y con China. Y se encuentra justo debajo de las repúblicas de Asia Central de la antigua Unión Soviética, ricas en gas natural, entre muchos otros recursos naturales. Con la guerra de la OTAN en Afganistán, los angloestadounidenses en Irak, las fuerzas estadounidenses en Arabia Saudí y también en Kuwait. La ocupación de Pakistán posicionaría a los ejércitos imperiales occidentales alrededor de Irán, el objetivo central de Oriente Medio. Y tras la balkanización de Irak, Afganistán y Pakistán, las fuerzas desestabilizadoras cruzarían las fronteras para entrar en Irán. Y presentarían así las bases para el colapso político y social en el país. El conflicto entre Pakistán y la India no solo provocaría la desintegración de Pakistán, sino que también impediría en gran medida el rápido desarrollo económico y también social de la India, como la mayor democracia del mundo, y la obligaría a someterse a la influencia, o digamos la protección del poder militar occidental y las instituciones financieras internacionales. Y las élites occidentales esperan que también así podrían lograr someter a China, puesto que la desestabilización atravesaría las fronteras de Pakistán en dirección al país más poblado de la tierra, lo que obviamente agravaría las diferencias étnicas y las desigualdades sociales. Ahora, una gran presencia militar anglo-estadounidense en Pakistán o en su defecto, las fuerzas de la OTAN o de la ONU, junto con las de ya presentes fuerzas de la OTAN alrededor de Afganistán, o en este caso en la Península Arábica, permitirían gozar de una magnífica posición estratégica militar contra la base por un lado de China, por otro de Rusia, o la mismísima India en la región. Y si el enorme aumento de la influencia en China y en África pusiera en peligro la dominación anglo-estadounidense y europea del continente, una gran presencia militar en la frontera de China, bueno, podría o debería servir de poderosa advertencia a los chinos. Y tras los entonces, los atentados de Bombay en el año 2008, la India, Pakistán, Afganistán y otros países de la región quedaron gravemente debilitados y los beneficiados por la masacre de Bombay están en Londres y también están en Nueva York, en las juntas directivas de las accionistas de los principales bancos internacionales que obviamente desean controlar el mundo. Y tras haber dominado Norteamérica y Europa durante gran parte de la historia reciente, estos banqueros, en su mayoría, repito, anglo-estadounidenses, aunque también europeos, quieren tener un control total de los recursos, las monedas y la población mundial. Y para lograrlo, implementan numerosas estrategias a la vez como la crisis económica mundial con el fin de dominar la economía mundial y controlarlo, así como la guerra total en Oriente Medio, que es probable que se intensifique hasta convertirse en una guerra mundial con Rusia y China. Esta última es la herramienta perfecta para infundir tanto miedo a la población mundial que acabe aceptando una estructura del gobierno supranacional global que garantice la ausencia de guerras en el futuro y asegure la estabilidad de la economía global, o sea, una visión utópica, obviamente, de este orden mundial planetario. Entonces, la capacidad de manipular a los fanáticos musulmanes a esa distancia viene dada por una cadena de mano sumamente organizada. Entonces, el nivel superior, si hablamos de la estructura piramidal, o sea, la Junta Directiva del Real Instituto de Asuntos Internacionales en Londres, el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, los departamentos de estudios orientales de Cambridge y Oxford, y también las masas populares en las calles del Cairo y Teherán, Tripoli, Benghazi, Bagdad, Kabul, etcétera, etcétera, existe una intricada red que cuenta que hay varios niveles de intermediarios. Entonces, justo por debajo de este nivel superior, formada por la oligarquía anglo-europea, y sus aliados anglo-estadounidenses, en este caso sus aliados estadounidenses, responsables de formular políticas, se encuentran el estrato de los abogados, los orientalistas, y otros profesionales cuya labor es definir la aplicación de la política acordada, y por debajo de ellos, nivel más bajo, mucho más numeroso, se encuentran los intermediarios directos entre los líderes árabes islámicos, los consejos internos de la élite anglo-estadounidense, y son ellos quienes patrocinan los seminarios, y dirigen las instituciones, los think tanks, las fundaciones, que desplegan realmente a los agentes del cambio a nivel inferior, y aún más abajo, encontramos los comandantes del campo de los hermanos musulmanes, los talibán, la rama de ISIS en Libia, el ejército libre a Sirio, a Boko Haram, a Shabab, es decir, la carne de cañón, organizados en círculos concéntricos, son ellos quienes tienen la responsabilidad directa de organizar a las fuerzas de choque, a los líderes religiosos, según los principios epistemológicos que unen a los, por ejemplo, hermanos musulmanes, y siempre operan con la protección, el apoyo táctico de agentes de alto rango del gobierno, gobiernos, y el apoyo, obviamente, de dirección de la inteligencia militar en cada país musulmán, y finalmente llegamos a la gente de la calle, son el populacho, pobres almas engañadas, cuya única función es servir de víctimas en este gran juego planetario. Con esto terminamos, soy Daniel Stulli, en nombre de Ángel Metropolitano, muchísimas gracias, y hasta la semana próxima, adiós.